Cada un poco tensa ha llegado nuevamente un contingente numeroso de unidades de control de multitudes. En este momento, en patrullas, se mantienen aquí acordonando el área. Los manifestantes se han mantenido aquí y esto tiene que ver, Eduardo, con que aquí está el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc. La presencia del defensor del pueblo y algunos de sus funcionarios ha matizado un poco la situación que se está dando aquí. Los estudiantes, al principio de los enfrentamientos, se acercaron donde estaba el defensor del pueblo, quien también tuvo que alejarse un poco producto de las bolas de goma y los gases lacrimógenos que se estuvieron tirando. Ellos se acercaron hasta donde estaba él a conversar con él, a pedirle que intercediera con el jefe del destacamento de la Unidad de Control de Multitudes que se encuentra aquí en los predios de la Asamblea Nacional para que redujera un poco las bombas lacrimógenas y las bolas de caucho que se han estado tirando contra los manifestantes. El defensor del pueblo accedió a interceder por ellos, a conversar con el jefe de la policía que se encuentra aquí en el área. Sin embargo, todavía eso no se ha dado. El cordón de unidades de control de multitudes se mantiene aquí a la entrada de la Plaza 5 de Mayo por un lado y por el otro se mantiene todavía la barricada metálica y detrás de esa barricada metálica hay también un cordón de unidades de control de multitudes. Por el lado de la entrada desde Calidonia también se mantienen los patrullas con unidades de control de multitudes a la espera de cualquier orden por parte de los superiores que se encuentran aquí organizando esta situación por parte de los enfrentamientos que se están dando aquí entre unidades de control de multitudes y los manifestantes. Específicamente diversos grupos de la Universidad de Panamá. También hemos visto banderas de sindicatos de trabajadores de la Asociación de Profesores, el grupo de indígenas y campesinos de la región este de la provincia de Panamá también se encuentran aquí apoyando estas manifestaciones. Los pueblos se arruinan, quedan en ruinas, dice uno de las pancartas que tienen los del movimiento Nove, Bugle y Campesinos de Panamá Oeste. Es lo que en este momento está ocurriendo acá, por el momento o en este momento no hay enfrentamientos como se dieron a eso de las cinco y media de la tarde cuando llegó este contingente un poco numeroso de unidades de control de multitudes. Es la situación que se da en este momento, el defensor del pueblo y sus funcionarios se encuentran en un lado por donde está el monumento a Gandhi, en ese parque se encuentra el defensor del pueblo monitoreando, visualizando todo lo que está aconteciendo. Hay que decir que más temprano el defensor del pueblo conversaba con nosotros a ver si producción tiene esta entrevista ya dispuesta para que podamos escuchar. Él hablaba de que se han presentado tres quejas contra la Policía Nacional por uso excesivo de la fuerza e iniciar una investigación al respecto. Si la tenemos, por favor, vamos con la entrevista del defensor del pueblo. Estamos verificando de que las manifestaciones se cumplan dentro de los procedimientos, las personas tengan ese derecho a manifestarse y que la Policía Nacional también no abuse de la fuerza. Así que hoy decidimos, como en algunas otras manifestaciones, estar presentes, constatarnos de todo lo que ocurre y también de alguna forma respaldar a mis funcionarios que después de cuatro días han estado en esta manifestación. Así que vamos a estar aquí y en todas las que se den, sea en este o en otros casos. Estamos investigando porque el uso de armas no letales corresponde para poder dispersar manifestaciones que se han vuelto de alguna forma violentas. La cerca, lo hemos visto a veces, hermanos estudiantes, que cortan los cinchos o a veces los mueven y las rompen. El día de ayer eso no estaba ocurriendo cuando arrancó y es parte de las investigaciones que tenemos porque, pues repito, por más que sean únicamente los paperballs, eso puede lesionar duro en el ojo, en las extremidades. Esta patria se defiende, esta patria se defiende, esta patria se defiende. Les vamos a escuchar por un momento las consignas que gritan estudiantes aquí en los predios de la asamblea. Y la patria se defiende de este lodo, no de este lodo. No hay que estudiar, no hay que estudiar, no hay que estudiar. Con parte de las consignas que gritan estudiantes de diversos grupos de la Universidad de Panamá, que son los que encabezan estas manifestaciones aquí en los predios de la Asamblea Nacional. Un rechazo rotundo, rotundo a el contrato del Estado con Minera Panamá. Por el otro lado, vemos a las unidades de control de multitudes detrás de los escudos que observamos en este momento, haciendo un cordón para evitar la penetración de los manifestantes hacia el área de la Plaza 5 de Mayo y también hacia los predios más cercanos a la entrada de la Asamblea Nacional. Por supuesto, Eduardo Blanca, hay que decir que por aquí el tráfico vehicular es totalmente nulo solamente por el viaducto que conecta la avenida Omar Torrijos y también la avenida de los Mártires con la cinta costera. La minera Panamá es la que está en función en este momento. Observamos también la puerta de entrada a la estación de la 5 de Mayo del Metro de Panamá. También está cerrada como habitualmente ha ocurrido en estos cuatro días de manifestaciones y de enfrentamientos entre la Policía Nacional, la unidad de control de multitudes y los manifestantes que están manifestando su rechazo rotundo al contrato del Estado con la minera Panamá. Por diversas razones que enumerábamos el día de ayer, ellos hablan del impacto que está causando al área boscosa, a los ríos, la explotación minera, también las exoneraciones que se están dando a la minera que, según lo establece el contrato, habla de hasta 70% de exoneración en el impuesto sobre la renta. Y ellos aseguran, los estudiantes y los manifestantes hacen cálculos de que esto incluso podría exceder los 375 millones que debería recibir el Estado anualmente producto de la explotación minera por parte de Cobre Panamá. Aquí siguen los estudiantes gritando consignas en contra del contrato y también de la Policía Nacional. ¡Vistoria no hay urraca! ¡No se enseñaron la lucha! ¡Vistoria no hay urraca! ¡No se enseñaron la lucha! ¡Estamos con el contrato minero! ¡No! ¡Estamos con el PRE! ¡No! ¡Estamos con la disburrata! ¡No! ¡Entonces con quién carajo estamos! ¡Con quién carajo estamos! ¡Con quién carajo estamos! ¡Porque solo el pueblo! Gritos de consignas de estudiantes, como dijéramos, de diversas agrupaciones de la Universidad de Panamá. Y todo esto ocurre, Eduardo Blanca, mientras tenemos entendido, sigue la participación de todas las personas que se han anotado para decir algo en contra o a favor del contrato minero en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional. La situación por el momento es un poco calmada, producto de que todavía o en este momento no hay enfrentamientos. Reiteramos, de acuerdo a como se ve en las imágenes, la unidad de control de multitudes mantiene ese cordón detrás de los escudos. Detrás de los escudos y posterior a la barricada metálica hay otra línea de la unidad de control de multitudes también custodiando el área. Lo mismo ocurre por el área donde está la caja de ahorros y también en calle Estudiante. Hay unidades de control de multitudes en este momento. Reiteramos, aquí se encuentra el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, quien ha manifestado su disposición de interceder para que las manifestaciones se den de la manera más calmada posible. El defensor del pueblo ha reiterado que es un derecho ciudadano el manifestarse, pero él también les ha llamado a la atención y les ha llamado a la colaboración de que mantengan la calma, mantengan la compostura a fin de no propiciar la reacción de las unidades de control de multitudes. Es lo que está ocurriendo en este momento, es lo que está ocurriendo en este momento aquí en la Plaza 5 de Mayo y en los alrededores de la Asamblea Nacional. Acá acaba de salir el diputado Juan Diego Vázquez. El diputado Juan Diego Vázquez acaba de salir acá para conversar con los manifestantes y también en este momento se acerca a ellos. Yo sí te creo, yo sí te creo, yo sí te creo, pero ustedes quieren entrar a la discusión. Ustedes quisieran entrar a la discusión a escuchar lo que está pasando. Claro que sí, eso se trata, diputado. ¿Y cómo cuántos hay? Porque yo creo que al final es lo que habla con el presidente de la comisión. Nosotros, si vienen personas a escuchar la discusión, deben poder entrar. Y yo creo que la represión que estamos viviendo es injusta. Porque mientras que tenemos aquí a personas de la mina que entran y la Asamblea le abre la puerta de atrás, les tiene dos salones para que almuercen, para que cenen, les tiene boquitas, les tiene agua. Aquí hay gente que no puede entrar a escuchar el levante y creo que no es justo. Están otabulizando la casa del pueblo. No estoy de acuerdo. Y se lo dije ayer, porque todos los días pasa esto. ¿Hasta cuándo? Yo coincido, señor diputado. Sí, yo creo que lo sano es entender primero las organizaciones que están aquí, entender cuáles incluso tienen que estar a hablar allá adentro, y que todo el mundo pueda entrar porque, repito, si todas las personas que quisieran entrar a hablar o a escuchar, que tienen derecho a escuchar, no solamente a hablar, estuvieran aquí afuera, yo lo entendería. No porque la represión es permitida, pero entendería que hay un trato por lo menos igualitario en la injusticia. Pero aquí lo que vemos es a un grupo de personas que quieren entrar a hablar y que están aquí enfrentando gases de la crimen o de no violencia. Yo me encontré el martes, les decía al comando, yo me encontré el martes yo mismo en el seguro aquí en la NUR Fabrias Madrid a una persona con una herida en el ojo que probablemente lo pierda. Yo lo vi, no me lo contaron, yo lo vi. Entonces, mientras que aquí veo esta represión a la que he salido a ver con mis propios ojos, yo veo adentro cómo a los empleados de la empresa les tienen almuerzo en salones de la Asamblea. Los dejan entrar por la puerta atrás de la Asamblea, les dan agua en la Asamblea y, ojo, son ciudadanos. Merecen un buen trato, pero porque ellos sí y estos no. Eso es lo que yo creo que es importante. Yo no he hablado con el presidente Vargas, no podría decir que lo he hecho, no hablo con el presidente Vargas, yo apenas vuelvo a entrar voy a hablar con él y creo, habría que ver en el salón qué capacidad hay, porque tampoco creo que sería justo entrar a personas que no van a poder sentarse, pero creo que lo justo es que todo el que quiera ir allá a escuchar, si no está en la lista que se abrió en su momento, tiene derecho a entrar a escuchar. ¿Va a ser el día de hoy, diputado? La comisión sigue. Cuando yo salí había como un poco más de 10 oradores que faltaban de la lista que leímos ayer, por lo que yo debo pensar que yo voy a entrar a hablar con el presidente de la comisión y a decirle que el que quiera entrar a escuchar en democracia tiene que poder hacerlo. ¿Cuántas personas podrían entrar? Las que quepan en el auditorio por lo menos, las que quepan en el auditorio por lo menos. ¿Los diputados de acuerdo? Sí, ese es el problema y aquí lo han dicho, lo que hemos entrado allá adentro, lo que hemos podido ver es cómo la empresa copta los espacios y ojo, tienen derecho a entrar, pero ahí es lo diferente. Si hubiese un orden que yo entro a las 8 de la mañana y entramos todos, yo digo está bien, pero lo que vemos es que la empresa entra con buses por la parte de atrás, todos entran en una fila, los sientan, ocupan los espacios, las mismas personas y aquí veo represión contra un grupo de ciudadanos. Eso es lo que uno puede hacer. El trato debe ser igualitario. Entran los que quieran entrar y los que quepan a favor o en contra. No puede ser desigual. Entonces yo voy a hablar, hablar con el presidente para que hoy y mañana, que esto va a seguir, entendemos que mañana va a terminar la lista que hemos, que sea la gente que se apuntó, pueda entrar quien pueda entrar y no haya más represión. No puede ser. ¿Qué va a salir con una respuesta, diputado? Yo voy a llamar al presidente de la asamblea, no necesariamente entrando, me voy a hacer la idea para llamar al presidente de la asamblea y que él pueda llamar al presidente de la comisión y que pueda entrar a escuchar a las personas que quieran entrar. Yo creo que lo primero es agradecerte, en verdad, que haya salido. Porque lastimosamente creo que la tónica que marca aquí es el hecho de que estamos afuera de la asamblea nacional y creo que es una de las pocas del mundo que cierra las puertas a las personas que tienen todo el derecho como ciudadanos a opinar. Lastimosamente los estudiantes, los jóvenes, los sindicalistas se encuentran movilizándose ante precisamente la denuncia que has hecho. Como la empresa ha intentado a través de los trabajadores que están demandando obviamente un derecho irrumpir en el diálogo, inclusive irrumpiendo dentro de las personas que están dando su postura en contra porque esto es una cuestión nacional, no solamente de la dimensión laboral. Así que muchas gracias por salir, de verdad agradeceríamos que como función de diputado puedas hacer esas diligencias porque aquí todos tenemos el derecho a participar en democracia si es que aquí no estamos en totalitarismo. Gracias. Gracias. Vale. Bien, el diputado Juan Diego Vázquez ha salido de la comisión de comercio de la asamblea nacional a conversar con los manifestantes. Él ha aceptado o ha tomado la decisión de interceder en este sentido para que un grupo de manifestantes pueda entrar, escuchar el debate y participar en el debate es lo que ha dicho el diputado Juan Diego Vázquez a su salida aquí en una reunión que se ha dado con los manifestantes y esto se ha hecho frente al cordón de la unidad de control de multitudes que en este momento rodea el perímetro de la asamblea nacional. Él dijo que no necesariamente va a tener que ir y entrar a la asamblea nacional, va a llamar al presidente de la asamblea nacional, al diputado Vargas, conversará con él para hacerle la petición al presidente de la comisión de comercio, el señor Roberto Ábrego y poder entonces tener una respuesta y permitir el ingreso de un grupo de estudiantes y otros manifestantes que se encuentran aquí afuera en la plaza 5 de mayo. Cuando eso ocurra, la situación debería mejorar un poco el clima que se siente en este momento frente a la unidad de control de multitudes y la iniciativa de los estudiantes manifestándose y exigiendo su derecho a manifestarse y a participar en el debate que se lleva a cabo en este momento en la comisión de comercio de la asamblea nacional. Eduardo Blanca, es lo que ocurre en este momento en los predios de la asamblea nacional. Si tienen alguna pregunta, por favor. Gracias, Luis Alberto. Mucho cuidado, por favor. Y pendientes, hay una formación adicional de unidades de control de multitudes, Luis, porque en los días anteriores los veíamos detrás de la cerca y hoy los vemos sobre la vía, Avenida Central. Así mismo es, Eduardo, así mismo es. Mira, vamos de inmediato a poder, vamos de inmediato a ilustrar a la teleaudiencia, Eduardo, o a los televidentes, mejor dicho. Aquí tenemos la imagen de nuestro camarógrafo. Aquí se observa un cordón de unidad de control de multitudes. Esto es en el acceso a la Plaza Cinco de Mayo. De este lado tenemos otro cordón externo de la unidad de control de multitudes en dirección a la entrada principal de la Asamblea Nacional. Detrás de la barricada metálica hay otro cordón de la unidad de control de multitudes y de policía. Y por el otro lado, acá en la entrada de Calidonia hacia el lugar en donde nos encontramos, que fue por el lugar en donde entraron los patrullas, un total de seis, contamos en este momento. Esos patrullas que ustedes están viendo en este momento, en esos patrullas llegaron. Esta cantidad de unidad de control de multitudes, los patrullas se mantienen aquí. Hay algunos que todavía tienen parte del contingente en su vagón. Y es la cantidad de policías que se encuentra en este momento aquí, Eduardo, en el área del perímetro legislativo. Más atrás, y ya lo hemos dicho también, por calle Estudiantes y por el lado de la caja de ahorros que conecta con la avenida de los Mártires y la Omar Torrijos, también hay unidades de control de multitudes. Detrás del cordón de unidad de control de multitudes también hay algunos patrullas allá muy cerca de la Plaza Cinco de Mayo. Es decir, el contingente es bastante numeroso. La situación en este momento se mantiene en calma. Algo tensa, algo tensa porque no podemos vaticinar qué es lo que pueda suceder con cualquier movimiento que se dé en algún momento. Creo que la tranquilidad también puede estar siendo favorecida por la presencia de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, especialmente el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, que se encuentra aquí en el área. Él dijo que iba a hablar con el jefe de la policía, el comisionado Seferino Villarreal. No sabemos si lo ha hecho. Sin embargo, él se comprometió a interceder por los estudiantes. Eduardo, hay que decirte nada más para terminar. La estación del metro está cerrada y el flujo vehicular totalmente nulo por esta área. Gracias.